Los gruesos muros de piedra y coloridas construcciones coloniales de la ciudad fortificada de Campeche resguardan cientos de historias. Nombrada en 1999 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, esta fortificación es un eco de épocas donde los ataques piratas eran constantes. Consideradas como emblemas vivientes de esta fortificación, las majestuosas puertas de tierra y de mar, que en su tiempo fueron la principal entrada para el comercio entre España con el nuevo territorio colonizado, hoy son lugares turísticos que recuerdan a todo aquel que cruza por ellas, el pasado glorioso de la economía en esta región. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.